La Secretaría de la Defensa Nacional informó a través de la quinceava zona militar la llegada de los nuevos elementos a la entidad. Se trata de 280 efectivos castrenses pertenecientes a la denominada Fuerza de Tarea Regional, quienes se sumarán a las tareas de seguridad en Jalisco. La incursión de estos elementos tuvo lugar la mañana de este miércoles donde se pudieron apreciar los vehículos militares que trasladaban a los elementos, quienes se sumarán de inmediato a las tareas de combate a la delincuencia que afectan a las y los ciudadanos en Guadalajara, toda la zona metropolitana, así como al interior del Estado, donde se ha visto un incremento exponencial en cuanto a inseguridad y hechos delictivos se refiere. Este acto se llevó a cabo dentro del marco de Estrategia Nacional de Seguridad Pública y Política de Ser Impunidad del Gobierno Federal. Dentro de las tareas a realizar se encuentra la planeación y labores de inteligencia que fortalezcan el Estado de Derecho en la entidad y llevar a cabo reconocimientos terrestres y disuasivos con el propósito de colaborar con las autoridades locales en la detención de integrantes de la delincuencia organizada, actuando en todo momento con estricto apego a los derechos humanos. Así lo señaló la Secretaría de la Defensa Nacional en un comunicado emitido el día de hoy. Entre las características de estas unidades se destaca su gran movilidad y capacidad de despliegue, el armamento, material, equipo de adiestramiento especializado con el que cuentan para diferentes tipos de actividades, lo cual refuerza las operaciones interinstitucionales que se realizan en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, así como autoridades estatales y municipales. Reportó Neguí Delgado.